Miramos Castro que tal lo hace. Castro, sácate las manos de los bolsillos y cuando yo te apriete así, tú mueves la boca. A ver. Lo hace fenomenal. ¿Le parece bien? Vamos a ponerle una gorrita, a ver qué tal le queda. Venga, así tiene un poquito menos frío. Castro, está guapísimo, hombre. Bueno, Isma y Castro, yo os pondré el nombre que quiera, ¿de acuerdo? Lo más importante es cuando se apriete la mano, mover la boca, que yo os pondré la boca a cada uno, ¿eh? Y empezamos cuando yo diga ya. Hola. Todavía no te estoy apretando, ¿eh? Hola. Ay. ¿Qué tal? ¿Es a mí? Claro que es a ti. Ay. Que no te estoy apretando. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Qué quién eres tú? Ay, es una chica muy sexy. ¿Ah, sí? Ay, qué niño. Mira. ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles Rodríguez Germán de Cortés. Uy, qué bonito. Ay, qué niño. Un momento. María de los Ángeles, ¿por qué no das un cordial saludo al público? ¿Y qué le digo? Verás, diles hola y verás cómo todos te van a contestar. Hola. ¿Sí? Claro, venga. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ay, mi madre te lo falló. Un momento. Vamos a ver aquí el amigo qué tal se porta, ¿no? Ay, qué niño. Sí, pero calla un poquito. Bueno, ¿y tú? ¿Qué pasa, tía? No. Ay, qué niño. Un momentito. ¿Quién eres tú? Yo soy un tío muy cachondo. ¿Ah, sí? Sí, y el mejor cantante de toda Andalucía. Oye ahí. Ay, qué niño. Un momento. ¿Y cómo te llamas? Malolo. Perdona, ¿cómo ha dicho? Malolo, coño. Ah, perdona, Manolo. Manolo, me has dicho que eres el mejor cantante de toda Andalucía. Y el tío más cachondo. Bueno. Ay, mi niño. Un momento. Demuéstralo. ¿El qué? ¿Que soy cachondo? No. ¿Qué eres el mejor cantante? Mira, nos vas a cantar una sevillana. A la voz. Venga. A la voz. Ay, mi niño. Por favor. ¿Eso es lo que si no no se concentra? Cuando quieras. A la voz. Venga. Si la dedicas a alguien, a tomar un talegro. Pues para todos. Venga. A la voz. Venga, hombre. A la voz. Coño, que se ahoga. No se ahoga. Que no ha terminado. Por favor, que no ha terminado. Ay, no sé, no. A la voz. Ole, ole. Que lo que siento son celos. Ay, mi niño. Y es verdad que estoy muriendo. Ay, no sé, no. Ay, mi niño. Vale bien. Ay, no sé, no. Me van a coser. Muy bien ese aplauso. Muy bien, Manolo. Está muy chau. Muy bonita. Ay, mi niño. Hay que reconocer que aquí nuestro amigo Manolo ha cantado, pero que muy bien, ¿eh? Te canto otra. Luego, luego. ¿Y tú? Ay. ¿A ti qué te gustaría cantar? Me gusta lo moderno. Ah, lo moderno. Ay, mi niño. Escucha. Por ejemplo. Son aquí, son rayos. Ya tengo aquí, ya tengo. Ay, mi niño. Mira. Hay una canción muy bonita que vamos a cantar entre los tres. ¿Voy con él? Sí, pero tú eres casada o soltera. Soltera. ¿Y tú? Soltero. ¿Y esa señora de las gafas? Mi novia. Ah, buena. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Estoy haciendo un máster en Chicago. Oye, moderno. Un máster en Chicago. Ay, mi niño. Oye, ¿un máster en Chicago de qué? De criadora de animales con guernos. ¿Y qué crías? ¿Vacas, toros? No, caracoles. ¿Y tú? Yo soy taxista. ¿Hombre? ¿Taxista? Taxista de los mejores. De los mejores. De los mejores. Oye, ¿y esto de los mejores cómo puedes demostrarlo? Porque yo me saco el carnet en autoescola farrujito. O te quito, o te quito. ¡Ay, mi niño! Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Ay, ya era hora. ¿Ya era hora? Bueno, escúchame una cosa. ¿Tú sabes por qué te he traído aquí? ¿A un talegri? No, al escenario. Ay, mi niño. No, verás. Porque a mí me gustaría que yo aquí esta noche, para todo el público, hicieses una atracción. ¿Qué, qué? No se entera, ¿eh? Ay, yo no. Verás, que a mí me gustaría que yo aquí esta noche, para todo el público, demostrases tu show. ¿Y yo, yo? No, no, no. ¡Eso que lo enseñes! ¡Caña! Ay, mi niño. ¿Enseñalo tú? Y yo lo enseño. Tú no haces nada, ¿vale? Bueno, lo dicho, nos vamos a despedir. ¿Tú sabes bailar? Ay, de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Y tú también te sabes mover. ¿Verdad, chico? ¿Verdad? Muy bien. Pues esta canción se la vamos a dedicar. Tú tienes marido, ¿no? Soy soltira. Bueno. A tu marido y a tu mujer, ¿vale? Pa' ti, cariño. Y yo se la dedico a todo el público que está en mí. Cuando quieras nos pones música. A moverse, ¿eh? Cuando quieras. Marta tiene un marcasazo que le alegra el corazón. No tiene que darle cuerdas, es automático. Puedes mirar sus pataditas, esta mismo creo yo. Marta tiene un pasajero. En su corazón, en su corazón. Ay, que niño mío. Siente un golpe en el pecho. Yo solo quería besarte. Ha salido en marcas pasos. Entre víctimas sin sangre. Mírale, cojitos, tiende. Este tiene que ser de monte alegre. Este tiene que ser de monte alegre. Chán, 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 chán. Juega con todos los niños. Les golpea el corazón. Se los pone con tu madre. Ay, que niño mío. No hay criatura más hermosa. Que el pequeño marcas pasos. Marta está ya como loca. De anícone. De anícone. Ay, que niño mío. Siente un golpe en el pecho. Yo solo quería besarte. Ha salido en marcas pasos. Entre víctimas sin sangre. Mírale, cojitos, tiende. Este tiene que ser de monte alegre. Este tiene que ser de monte alegre. Chán, 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 chán. Se acabó. Pues se acabó. Hace frío aquí, la verdad que sí. Queridos amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros.